La Policía Nacional adelantó la mañana de este jueves un intenso operativo en el sector de la línea férrea a la altura del puente elevado. Este operativo causó inquietud ciudadana como quiera que el despliegue del mismo tuvo características dramáticas como quiera que al parecer hubo intercambio de disparos. Luego del ingreso de los uniformados a una de las viviendas del sitio, se dio con la captura de un sujeto a quien de inmediato lo sacaron de la escena y lo llevaron a una de las estaciones de la policía de Barranca Bermeja. Como se ve en las imágenes, esto indica que hubo decomisos de elementos usados al parecer para actividades delictivas. Aunque hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de la policía sobre lo sucedido, se está a la espera de que el mismo se dé en las próximas horas. Esta es una noticia en desarrollo.